Gracias, tenemos más información y le contamos acerca de los operativos de trata y tráfico de personas que ha realizado la policía, donde ha logrado rescatar a varias menores de edad que estarían aparentemente siendo prostituidas. Los operativos se realizaron en locales nocturnos del municipio de Chapacaní, donde la policía rescató a siete adolescentes que eran obligadas a prostituirse y las tenían privadas de libertad. A la fecha hay siete menores ya rescatadas, las edades sociales entre los 14 a 17 años. Ellas están en un albergue y están también con la defensoría realizando los trabajos de psicosociales, las entrevistas. Las investigaciones revelan que las víctimas de trata y tráfico eran reclutadas en agencias de empleo para realizar labores de domésticas, pero sin embargo el trabajo cambiaba una vez que llegaban a los lenocinios. Tenemos también entre arrestadas y aprendidas de tres personas, un varón y dos mujeres. Ya prácticamente estamos trabajando sobre los recibidos, sobre la información que se ha recibido a través de la defensoría. Se han desplazado tres equipos de investigadores en Montero, en Yacapacaní y también en la ciudad de Santa Cruz. Esta es una de las agencias de empleo que fue intervenida por la policía durante la presente investigación, que se encuentra ubicado en la calle Humberto Vázquez, zona de la ex terminal. A las menores las reclutan, les ofrecen un trabajo que es distinto al que desarrollan ellas, y ya allá las controlan, que no se acerquen a personas, que no utilizan sus celulares, entonces hacen un trabajo de control de ellas, haciéndoles trabajar en temas de trabajo sexual. La policía manifestó que las jovencitas provienen del municipio de la Guardia de Montero y también de la ciudad de Cochabamba. Y a través de ellos también verificar en nuestras bases de información, si ellas están en calidad de desaparecidas o han salido de su hogar, y también ver las causas que han motivado a ellas. Por este caso, las tres personas aprendidas serán llevadas ante la justicia en las próximas horas, por el delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, que tiene una sanción de 10 años a 15 años de prisión.